Hola, hola gente, ¿qué tal? Acá estoy revisando un vehículo y lo primero que hice fue hacer arrancar, ver más o menos el estado del carburador, ya probé lo que sería el pulmón y otra cosa que estoy haciendo es ver acá lo que sería la puesta a puntos o la sincronización también, aquí me estoy fijando en estos puntos, primero la marca de acá, que tenga que coincidir con ese, con la flecha de la polea, luego la marca que trae acá la polea del árbol de levas, que está acá, también coincide, ahí está, este. Y por último, la marca general que lleva la OT, ahí. Listo. Bueno, en este caso se puede decir que el vehículo está correctamente sincronizado, al menos las poleas principales, que sería cigüeñal, árbol de levas, ya la polea auxiliar ya es opcional, porque eso lo único que mueve es el distribuidor y lo que sería la bomba de aceite. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es revisar cuánto grado de encendido tiene el avance. Y con la lámpara estomocópica acá, hacia abajo. Que, ¿qué es lo que han quedado? Sí, 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 es un bucán. Hay que, ¿qué es lo que hable? Vamos a revisar la presión de combustible Esta es la presión de combustible que tiene su bomba Prácticamente nada, cero Por eso lo que en el camino que él tomó desde su casa hasta acá se le paraba cada rato Marcelo, a 7 minutos estoy de tu casa Me quedé otra vez en la ruta porque como 4 veces ya estaba parando de mí Voy a revisar otra vez porque no soquea todo O sea, no me puedo ir bien Pero le voy a mostrar algo Voy a apretar la manguera de retorno Voy a apretar la manguera de retorno Entonces toda la presión que esté generando la bomba se va a notar acá Ahí Suelto El primer problema es que hay que cambiar la bomba de combustible Y también lo que hay que hacer acá es hay que acomodar este vasito, no tiene que ir de esa forma Tiene que ir puesto así Otra prueba que le estoy realizando es la prueba de cilindro para ver si los 4 cilindros están trabajando Y en esta prueba me encontré con una falla en lo que sería la conexión del cuarto cilindro Le voy a mostrar, está trabajando bien Desconecto, varía, perfecto, está trabajando este Desconecto, varía, perfecto, está trabajando también Desconecto, varía el motor, está bien, trabaja Pero en el cuarto cilindro me encontré con los siguientes Voy a tratar de que se vea No sé si se alcanza a apreciar Los chispazos que se ven ahí Bueno, este cilindro está en, bueno, mejor dicho Este cable Con referencia a la bujía Está en falso contacto, por decir así Fíjense Desconecto Varía Eso me indica que ese cilindro está trabajando Pero hay un falso contacto acá Y si se fijan luego el estado de lo que sería el capuchón El estado acá adentro, el óxido Yo lastimosamente ya quiché todo el óxido que estaba ahí Pero más o menos si te dan cuenta ahí Ahí Ven la cantidad de óxido que tiene Y acá adentro Hay que cambiar lo que sería el capuchón ¿Por qué? Porque yo acá al intentar colocar Me doy cuenta que no estaba sujetándose Por lo que sería la bujía La recomendación para el cliente fue cambiar Completo si es que se puede Porque esto tiene que trabajar pico Aparte de lo que encontramos que la bomba estaba mal Que no tiene buena presión de combustible Ya encontramos eso también La puesta a punto estaba correctamente El avance ya vimos que estaba en 15 grados Eso podemos hacer variar Pero luego de trabajar Y reparar lo que sería el carburador La vamos a poner bien a punto Bueno acá tengo la bomba nueva Esta bomba lo que hay que atender Cuando andan a cambiar las bombas De combustible de los motores AP Que hay dos clases Prácticamente por decir así Se diferencian principalmente en lo que sería esta lengüeta Por decir así Hay las que son rectas Y las que son con este diseño O esta curva Hay que atender eso Este por ejemplo es Traía la bomba curva Entonces el cliente tardó como dos días en conseguir la bomba Ahora lo voy a instalar Y abajo está todo limpio ya Y voy a colocarle los tornillos Esta bomba hay que atender que no se doble O no salga de su lugar Cuando estemos instalando Originalmente debería llevar dos tornillos Allen 6 De la misma forma que sale Hay que colocarla Ahí ya está puesta la bomba de combustible Esta sería la entrada Esta es la entrada Y esta es la salida La cabina al tanque Y este ya va al vasito desgasificador Que ahora le tengo que fabricar el soporte Y para que quede más o menos Voy a hacer que quede a esta altura más o menos Por debajo de lo que serían los capuchones Quiero mostrarle algo interesante Viste que estoy probando acá lo que sería el pulmón Mediante una manguera Ahora estoy generando vacío por la otra punta de la manguera Y acá se ve como la placa avanza Mediante yo voy succionando O le voy generando vacío al pulmón Le voy a mostrar Y así funciona el mecanismo del pulmón de avance Lo que hace es A medida que se genera más vacío en la cámara de admisión El avanza el distribuidor Ya está caliente ya el motor Primero arranque de la mañana Y ahora el pulmón el vasito Vamos a ver si tiene combustible Mi amor, como arranca Y si es que arranca Y si es que arranca Y si es que arranca Está conectado En lo que sería En paralelo a la bomba Está conectado acá Y vamos a ver Cuanta presión genera Ahora está el motor frío Una cosa es con el motor frío y otra cosa es con el motor caliente Pero ahora voy a probar Miren, el vasito estuvo todo un día acá Y este va a ser la primera vez que arranco Después de, creo que 12 horas aproximadamente Vamos a pegar un par de veces Acá está llegando Me fijó que no haya ninguna fuga Y acá todavía no llega combustible Esto lo que voy a hacer es, voy a purgar Y ya está llegando Y ya llegó Y ahora sí Y ya está llegando y ahora voy a dar una vuelta y ahora voy a dar una vuelta, se calentó el motor, pero igual, bastante mejor está la presión del combustible comparado a como estaba cuando vino. Ahora sí o no? No, ahora no mi amor, este es de grasa dieléctrica, este va puesto principalmente con las conexiones de alta tensión, este no tiene, este tampoco tiene, este tampoco tiene bueno, ahí ya le coloque a todo, todo de cada uno, el objetivo es que quede en el medio de la goma, esto lo que ayuda es a aislar la parte interna de la bujía con la externa para que no le entre agua y aparte de eso mantiene más lubricado lo que sería la goma por más tiempo. No se reseca tanto No se reseca tanto No se reseca tanto No se reseca tanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!